soy buena bailando pero no gracias yo dije que soy buena bailando pero no gracias no me gusta, casi nunca bailo es bueno bailar yo no fui no fui como mi hermana juega a veces pues no, obviate bueno, si, el si que juega que? que? como que? que? puede ser que sea el loco perro asi que no es loco si no que La pelana... El pelana está celoso. Puedo que se intenta matar. Cuando se desconecta, ¿se indica que está enojado o está celoso? ¿Qué hace yo? Él se enoja casi siempre. Ah, entonces es malo. No, no, no. ¿Se enojan por todo o no se...? El no se enojan por todo, pero... Bueno, ¿se enojan por todo o no se enojan por todo? No pico. Qué malo eres. Es porque no se hace caso. Él es buena persona. Buena persona. Sí, él es buena persona. Qué malo. Adiósita, ahora te jorobas. Ok. No me interesa... Si me matan... Si me matan... El más que se enojan va a ser él. Porque... No me interesa. Si me matan a mí... El se va a enojar ser yo. Me doli. Me doli. Piu, piu. Ok, vamos a ver. ¿Quién quiere...? ¿Qué hay aquí? ¡Pu! Es pesado. Perdón. Ay, la están matando. Me he calgado. Escuchen. Güey, me falta este. Yo no puedo dejarlo ahí. Es a mí. Qué robada. Es que si esta persona me matan. Yo juro que... 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 Que vaya mal... Grata. Por cierto. Qué sé. No es que jueguen bien. Sino que... Que yo también estoy mal. Ahora mismo. Uuuu. 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 Mucho violento. ¿ people of Hans Archangel? ¿Es porque querés comer no pegués... No, 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 lí Изas. Ahora mismo. Estuvieran muerto... Uuuu. Este es el mismo que me mato. Y ahí se cayó. Ay, se me mata. Yo fuera tú estuviese cogiendo las tarjetas porque si él ya bajó pues Si tarjeta tiene 36, 35, 34, 32, 31, 30, 20, 29, 28, 27 26, 25, 24, 23, 22, 21, ya muriste No, ya me morí, no, no puedo caminar wey Pues lo menos quedamos bien, eso fue tan rápido Ahora viene y hace un baile, lo sabía Ojalá que muera por ti Agarramos el mando Agarran el mando y lo explotan porque ¿Cómo se llama? Hay que invitarlo para ver si se viene No importa, yo le digo Loco perro, ya valió que es loco perro ¿Cómo que la? Nada No, no, no voy a decir nada Yo no sé quién Vos decís que está en TikTok Ella 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 Ahora está vamos a ver Yo no sé cómo es ella No importa No importa No importa O sea El viaje Esa es la combinación más cool que he visto en mi vida Esa es la combinación más mal Bueno No voy a decirlo ¿Cómo es que yo llegué tan rápido a 106? Si estaba a 104 Hay que de magia Que caramba es esa skin Esa skin no es sin nada Bueno son tus gustos no los míos Caramba me estoy quemando aquí A mí no me gusta Por eso estoy diciendo Es tu opinión ¿Qué caramba es eso? ¿Qué caramba es eso? Pero nada ¿Qué caramba es eso? ¿Y mi teléfono? ¿Por qué siempre dices X ya? Porque cuando me río digo XT ¿Es porque te refieres a la carita que se hace con X ya? ¿Qué caramba es verdad? Eh no sé ¿Por? ¿Cómo decir emoji? ¿O sea que te da la idea? XT significa LOL Y LOL significa jajaja Oh, ok, 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 ok Ok, ok Ok, ok ¿Qué es que LOL es LOL? LOL es LOL Mira LOL es XD, XD es LOL Y LOL y XD es LOL ¿Me entendiste? Creo que no, pero ajá Claro que sí entendí LOL Esto es el mundo de... LOL LOL significa... Bueno, en ingles... Son siglas en inglés Que significa Love or Love Es mucha risa ¿Ah? Nada Yo no dije nada Yo no dije nada Yo no dije nada ¿Qué te pasa? Tengo la mejor escopeta del mundo La mejor escopeta del mundo Yo, yo Yo Había que acompañe No. No, no, no No, no No. No. Uy, tengo un loot ya Otra cosa es que me vayan a meter ¿Y tú sabes inglés? No. ¿Y tú sabes inglés? No vamos a decirle la niña exigente. ¿Qué es? What? Aquí soy yo. A mí me da igual cómo me llaman. No, te digo que si sabes inglés. Eh, sí. ¿Ah? Esa es mi pez. ¿Cómo? No, yo no estoy, wey. Acaba de tirar a uno, eh. Si estoy haciendo mucho, es que me he drogado. Estoy siendo buena, Josué. Pero mataron. No sé quién en realidad fue. ¿Un jugador? ¿Un bot? No sé qué sé. En serio, aquí está el loot, wey. Bueno, no tenía ni luz, la verdad. Mira lo que tenía. Tenía una armita y una... Pero aquí hay un cofre. Ah. Gracias por esto. Y muere. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Tómate eso. ¿Qué es esto? ¿Para qué yo coja esas armas? Sí, sí. Sí, ya tengo una. Difficul. Difficul. Pero muere. Oh, sí. Show. Sí, tomate eso, también. A mí no me entere. Porque hay un cofre justo arriba de mí. O está abajo. Ok, sí, está abajo. Gracias. Oh, gracias. Mirá que ahorita estoy con Don Teclado y me sale. Me sale aquí. No, no. No, no, no. No, boogie bump. ¡Ahhh! ¡No te estoy conmigo por aquí! Voy a grabar, él dice la...